Sobre todas las cosas que lindo que es llegar a esta provincia la del general José Francisco de San Martín el que nació en Sapeyú o también de aquel querido negro zambo soldado raso que después pasó a ser post-morte el sargento de los granaderos a caballo me refiero al negro Cabral, al sargento Cabral que lindo que es llegar a esta tierra correntina y encontrarnos con la historia de aquel tamborcito de Tacuarín que salió de estas tierras acompañando a Belgrano que lindo que es llegar a Corrientes y encontrarse con la raíz con la esencia, con la historia de estos jóvenes, de estos niños que acaban de desfilar nos acordábamos así a la pasada, no más recién con José y también así con los amigos de Corrientes con el petiso Centurión que es uno de esos organizadores y coordinadores de los eventos grandes que había un poeta correntino que alguna vez escribió que los zapatos en Buenos Aires son modernos pero no lucen nunca como en la plaza de un pueblo nosotros venimos también de pueblos pequeños en cada una de nuestras provincias yo siempre digo que soy nacido en Pirané en la provincia de Formosa y aunque no parezca gran cosa soy un piezo total si bien no aprendí a cantar soy decidor de verdades no me gusta ser alarde ni tampoco hablar de atrás tengo olor a viento norte y soy pájaro del monte que canta en la libertad he nacido allá en un rancho rodeado de tusca y tuna y para mejor fortuna me ha parido una criolla que me ha dado lo que me sobra de argentino y pechador y me ha puesto un corazón igualito al de mi tata y para que nunca me haga falta me ha llenado de bendición yo quiero poner el aporte en este tan lindo pago si de emoción hoy me embriago con el calor de un viento norte déjame la idea de transporte para brindarle la poesía la de historial gallardía de la quiaca hasta los andes oh pago de palma de grande ya te digo buenos días el señor se llama José Aguirre viene del viejo Zapallar que con el tiempo después pasó a llamarse San Martín en la provincia del Chaco yo desde mi provincia norteña también un pueblo llamado Pirané pero aprendí en ese pueblito así como este aprendí en ese pueblo las primeras letras en medio del campo y al lomo de algún petizo y veíamos hace un ratito con el desfilar de estos chicos marcando el paso al sonido de la avenida Las Camelias que no se ha perdido que no todo está perdido a pesar de que hoy tratan de decirnos que los jóvenes están perdiendo la estructura no es así porque mientras existan profesores y mientras existan profesoras colegios o escuelas públicas que sigan manejando y manteniendo esta educación de un desfile del respeto a nuestros próceres y a nuestros mayores la patria no va a caducar señores valladores relatores andadores de la huella hombres jóvenes niños y mujeres que deciden enfilar o ensillar un manso para un desfile con la mejor preparación y vivir una fiesta criolla y gaucha como la que ha preparado el intendente de esta localidad quiere decir que la patria sigue estando de pie y va a estar de pie siempre que haya este respeto por la cultura y la tradición El respeto y la tradición de este pago tan divino San Martín donde me inclino pa' poner la convicción de alguna sana intención quería decirle le paso voy a armar grande mi lazo pa' cumplir con el deber y que lindo que fue ver un desfile al sobrepaso niños, adolescentes, estudiantes que hoy honras con tu presencia y desconoces la ciencia o las costumbres del tiempo de antes quiero que seas constante lo he sido sin ser genial tal vez más intelectual sea lo suyo en mi Argentina por progresar quien anima los respeta como tal muchos muchos culpan a los chicos los llaman modernizados pero cuidado no será que no se les ha dado clases en esto les explico a quien tenga que ver les suplico que avanzando mire atrás que se enseñe en la ciudad costumbres principios del campesino cuántos mitaíces argentinos quisieran aprender más yo pienso que la enseñanza moderna universitaria encierra dentro de su área la más instruida esperanza pero entiendo que no alcanza si no tienen la fortuna de conocer ya de cuna lo auténtico de nuestro país no ignorando su raíz un ruso alguna vez llegó a la luna no desviemos no desviemos lo pasado cientos hay que defender y cumplir con el deber representando aquel pasado por lo que San Martín ha luchado en esto quiero decir yo que vengo a compartir y con lo impredispuesto y con momentos como estos lo nuestro no va a morir señoras y señores era el modo de presentación nada más de dos foráneos en el pueblo de ustedes gracias por abrirnos las puertas gracias por recibirnos los queremos invitar a compartir con nosotros una jornada de argentinidad lo que hagamos lo que digamos en el escenario ojalá que quede no venimos como maestros o como profesores venimos simplemente como recorredores de caminos a mostrarles que en cada rincón de la patria argentina a esta provincia a corrientes se la tiene en el estandarte más alto que pueden tener a una provincia porque de aquí salió el padre de la patria de aquí de a caballo alguna vez habrá enfilado aquel viajecito que antes de llevarlo a España y antes de su gran carrera militar habrá salido como esos la agrupación San Jorge va a ser la primera que le va a tocar desfilar en esta jornada y por supuesto rendirle honores al padre de la patria déjame quiero volar y en esto que lo detallo hay gente allí de a caballo la que quiero aquí cantar Luis me he puesto a pensar y en este arte verdadero yo aclararle firme quiero desde un principio hasta el fin imaginando a San Martín con sus grandes ganaderos señoras y señores vamos a empezar a recibir a la agrupación San Jorge que vendrán seguramente con estandarte y con todos los preparativos que han tenido hombres jóvenes niños mujeres porque no que forman parte de esta agrupación y después los vamos a invitar a ser parte de esa gran fiesta criolla en forma gratuita que ha preparado Carlitos el intendente de este lugar que por supuesto nos hemos quedado en la barranca hace poco como casina con pato diría mi amigo Coco Gómez de venir a la gran fiesta que estaba preparada aquí en este lugar la del Mencho Correntino nosotros habíamos estado el día anterior el 9 de julio y nos quedamos en corrientes con ganas de venir pero el tiempo y Tata Dios dijo hace falta un poco de lluvia hace falta un poco de agua para la zona de Palmar Grande y por eso nos hemos quedado con ganas de venir pero hoy se nos da la posibilidad de empezar a conocerlos a cada uno de ustedes y así como a la agrupación San Jorge que comenzarán su pasaje por este lugar por este escenario mayor que es la avenida del desfile por supuesto nos vamos a ir recibiendo Jordán Cabrera con su padre tomaron la responsabilidad con tantos amigos de la coordinación de la fiesta y la agrupación San Jorge con un cuero curtido quemado a la usanza de antes fallador así con esos cueros crudos y algunos estribos medio grandotes como para que se los vean empezarán a pintar pelajes en esta tela maravillosa de la mañana correntina buenos compañeros como anda Jordán Cabrera una familia de hermanos que le debo aquí cantar en tono valsecito yo noto Luis Rodríguez que el desfile de acabaya que acaba de comenzar que ha destino más hermoso vestir de voz de bombacha sombrero pañuelo al cuello y una rastra sujetando mi faja una pilcha muy antigua que es el cuchillo de mi tata vestido así de argentino soy del fogón una brasa que solo habla cosas nuestras cuando abre su garganta mirando a ese padillo un gateado criollo yo quiero soltarle el rollo con el criollo correntino si a qué desfilar ese vino sabe de qué pienso yo mi compañero y la el sal noche sin pasada me parece de pasada la herradura la dejó dejó las zapatillas por el camino diría un zaino bien montado señoras y señores la agrupación San Jorge y más atrás van a empezar a llegar los peregrinos del palmar esos peregrinos que seguramente año a año acompañan la gran peregrinación de nuestra virgen madre de Itatí que por supuesto saliendo aquí a unos kilómetros para llegar a la capital correntina y desde allí partir esos kilómetros necesarios bienvenidos jóvenes hombres mujeres que andan también de a caballo en esta mañana correntinos rendidores de homenaje de aquellos penchos correntinos que han dejado una estampa en cada rincón de la patria argentina San Jorge que allá pasaba con Mario Cabrera de mano un saludo a la guitarra y en pensamiento de verano donde un tostado pesado y lleva colgado el lazo y pasa mi compañero en un pingo el sobrepaso esa criatura nunca se va a olvidar de donde la madre o el padre nos llevaban en la cabecera del basto es la mejor manera de hacer escuela la mejor manera de enseñarles a los gurises que en el lomo de un caballo también se hace patria en cada rincón argentino vendrán vendrán algunos tordillos vendrán algunos zainos cabos negros malacara o pampa para más datos dirían algunos agrupaciones que forman parte de este tradicional criocismo ese pañuelo colorado rindiendo homenaje a los federales del país pero también Antonio Momerto Gil aquel hombre de Mercedes en esta tierra correntina tanta historia tiene la patria que nace aquí en Corrientes con esto era el desfile de la gente de a caballo sabes que lo detallo y dejame que lo perfile en el canto lo asimile en este noble periodo hago un giro y me acomodo sabes que debo pensar a toda la popular que es el aplauso de todos bueno y ahí lo vio mi amigo Luisito del Muelle mirá hace cuanto que no nos encontrábamos con Luis nos conocemos desde hace muchos años cuando yo venía a Verón de Astrada aquí por la ruta 12 teníamos un amigo en común que era aquel gordo querido que se nos fue en medio de la pandemia intendente joven intendente que tenía esa hermosa localidad el gordo Achicuri me acuerdo así que si su familia puede ver algunas de las grabaciones y algunas de las filmaciones siempre lo tenemos presente a la Adriana Achicuri que era intendente de esa localidad y vengo y me encuentro con una formoseña por acá ve que estamos de Pajamó por todos lados nosotros porque dice que los corretinos andan por todos lados pero nosotros los formoseños somos como la cucaracha también por todos lados andamos así que bueno hoy vengo y me encuentro con una compoblana que vamos a comer un asado en un rato que decía del barrio Teuco para allá para el fondo andamos medio por ahí cerca no más Luisito un abrazo para toda la gente del Bueche para la gente de San Luis del Palmar para toda la gente de Corrientes José Aguirre hombre de San Martín nos vamos a encontrar en el asado y por supuesto también en la gran jineteada totalmente gratis en un ratito no más así es hermano así que bueno extraordinario estuvo el desfile la verdad que es un placer como recalcaba de ver la juventud desfilando al sobrepaso como yo lo llamo no sé si está bien pero poco pocos lugares se ve y corriente es aparte como siempre digo gracias a Carlito Cabrera a toda la comitiva que nos ha tenido en cuenta para que nos vengamos desde el Chaco y ustedes hermosas así que los esperamos entrada libre y gratuita la jineteada a compartir un extraordinario día tradicional muchas gracias y nos vemos en el predio La Milagrosa apagar tu equipo hijo Mario el Chaco a ver la 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 chaco en el a ver la Gracias.